Creo que los que manejan son el Brog y el Brody. Se pone Top 1 Global Harith, why me? Tu te mueve, ¿por qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sube esa línea de experiencia después de eso? Vete a X, vete a X. Yo me quedo aquí en medio para la próxima web y subo el 4. Yo me quedo aquí en medio para la próxima web y subo el 4. Yo me quedo aquí en medio para la próxima web y subo el 4. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, el muskof que... No, pushale esto, yo le quito el oro. Este es un carapole. Ni una asistencia tú, pero 4 kills. No veo base, no tengo ganas. Madre mía, muskof, has hecho algo sin el resto del equipo. Mira la vuel que se está haciendo. Ya, vergonzoso, pero bueno. Mira cómo corre el bolsillo. Mira la vuel que se está haciendo. 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 No se está haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!